Al público le gustó el movimiento táctico de la serie Mr. Wrong. Algunos de los productores de la serie son descritos y otros abiertos. Una de las mejores maneras de entender esta situación es a través de formaciones detrás de escena. Algunos productores no quieren dar detrás de escena. Otros usan las imágenes detrás de escena que aumentan la popularidad de las celebridades. Las imágenes detrás de las escenas de la serie Mr. Wrong también comenzaron a aparecer en las pantallas de televisión. Los fanáticos también veron las alegres conductas de Ozge Gural y John Nieman en las redes sociales. Estas imágenes son buenos clics para que los espectadores entiendan mejor la serie y revelan las amistades detrás del set. Luego el público puede notar los detalles, los errores cometidos durante el rodaje, la alegría de los actores, su cercanía y en qué tipo de entorno trabaja el equipo detrás de escena. La serie Mr. Wrong continuará transmitiendo estas imágenes durante todo el proceso. Por otro lado, el público de la serie está muy satisfecho con la transmisión de imágenes detrás de escena desde la cámara. Afirman que el estado renuino y auténtico de los actores también aumenta su compromiso con la serie. Una foto encantadora vino de la sesión de fotos de la serie Mr. Wrong. Se ha hablado mucho sobre la elegancia de Ozge Gural. Las primeras reuniones de Ozge Gural y John Nieman para la serie también aparecieron en las redes sociales detrás de la cámara.